ORT informa. En Tamaulipas planean construir un hospital psiquiátrico para niños. Fue la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, quien señaló que los problemas que más afectan a los infantes en los últimos años son los de esquizofrenia, depresión y los trastornos relacionados con el abuso de las drogas. De acuerdo con la funcionaria estatal, estos padecimientos constituyen la primer causa de suicidio entre las personas de 15 a 35 años de edad, por lo que el Estado ha contemplado la creación de un hospital psiquiátrico para menores de edad que este tendría un costo de 250 millones de pesos. Su edificación sería en la ciudad de Reynosa. Por considerar un riesgo para la salud, en Tamaulipas los padres de familia rechazan para sus hijas la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, dosis cuya finalidad es prevenir que las niñas puedan desarrollar en su etapa adulta enfermedades como el cáncer cérvico-uterino, lo cual hoy en día es una de las principales causas de muerte entre la población femenina. Alejandro García Barrientos, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, reconoció que los padres han rechazado la vacuna por mitos infundados. El obispo de la diócesis de Victoria, Antonio González Sánchez, rechazó que la Iglesia Católica sea parte de la mafia del poder, tal como acusó la coalición integrada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, a través de unos volantes que empezaron a circular por redes sociales. El líder católico descartó que la Iglesia tenga intereses políticos, al mismo tiempo que afirmó que a Morena siempre le ha faltado seriedad, además de que se ha distinguido por acusar a todos de todo. En dichos volantes se puede leer la siguiente advertencia, no permitamos la manipulación que la Iglesia Católica hace a través del fanatismo y la utilización de diversos cuentos como el de la Virgen de Guadalupe. Piden al titular del Instituto Nacional Electoral que salga de su zona de confort. Ante el Consejo General del INE invitaron a Eduardo Trujillo salir del confort de sus oficinas, realizar un recorrido por los principales municipios de Tamaulipas y darse un baño de pueblo. Así lo pidió la representación del Partido del Trabajo al titular del Instituto, Eduardo Manuel Trujillo. Lamentaron que el funcionario de ese organismo aduzca a título personal que no se observan campañas de los candidatos a senador como a diputado federal en Tamaulipas e incluso de que lo realizado no prende al electorado.